Buenos días, estoy haciendo el finish clear, al piso, aquí voy, aquí está la línea, aquí voy, voy aquí, me falta ese de acá, me falta ese pedacito, ese pedacito que me falta ya, ok, bueno, aquí voy, me falta ese pedacito de aquí del garage, aquí está mi charolita, aquí voy, hasta acá, ok, ya lo demás acá ya está, me puedo pisar para allá, ahí está, se ve shiny, le pusimos salgo, ok, ahí está, en la cocina de aquí como se ve, ya acabamos en la cocina, ok, o te voy a echarle aquí de arriba para que sea bonito, I want to do this one too, the top, so make everything shiny, ok, aquí vengo, aquí voy, aquí voy, ok, ese es el, el trabajito del piso, ok, aquí va así todo mi stain, mi barniz, perdón, aquí lo vacié, así que lo estoy poniendo este, este es mi finish clear, ok, este es este este esta acá, es este, este, este one, this one I used, floors, professional is great, work base finish, faster drying store, crystal clear sign, ok, all types of wood floor, finish, ok, es el que, es el que, es el que usé, ok, aquí huengo y aquí hué chalequí, ok, chalequí estás painting, see you later alligator, bye